¿Cómo le está pasando? ¿Todo bien? ¿Los del fondo está todo bien? Ok, quiero saludar y aquí me lo voy a todo el grupo Verona a mi amigo José Verona que por ahí debería andar y a toda la gente que forma parte de este proyecto maravilloso desde Miami Beach, perdón Gracias por la invitación, gracias por tenernos aquí en el escenario vamos a disfrutar, vamos a bailar y quiero escuchar a todo el mundo de Pondra Fuerte, ¿ok? Esa canción se la saben así que no hay excusa Vamos a disfrutar como tiene que ser esta noche Maestra Susana Vamos familia, se la saben, ¿cómo dicen? Últimamente no pasa con ti Tu sentidura me hace sospechar Ese perfume que parece mío Esa sonrisa va por el amor Yo me voy a dar este corte Yo me las dos a las veces